¡Suscríbete al canal! No pueden esconderse en trincheras o zanjas. ...de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania, los soldados de la segunda compañía del primer batallón de asalto ucraniano comenzaron a atacar al enemigo, contribuyendo a los esfuerzos en curso para lograr neutralizar a las fuerzas hostiles en la zona. Ucrania destruye seis cazabombarderos de un aeródromo de las Fuerzas Armadas de Rusia en la región de Rostov. Además de estas seis aeronaves, al menos otras ocho han resultado dañadas. Se trata de aviones de combate modelos SU-24, SU-24M y SU-34. Asimismo, una veintena de soldados rusos habría fallecido resultado herido, según ha constatado el Ministerio de Defensa. También ha confirmado la presencia de un ataque masivo ucraniano sobre la región de Rostov, si bien ha destacado que casi medio centenar de drones han sido neutralizados por los sistemas de defensa aérea. Y aquí vemos, en las imágenes, el desarrollo de un ataque. Así disparó Rusia sus misiles pesados, son Sepek, contrapuntos de despliegue del ejército de Ucrania en la provincia rusa de Gershon, en la orilla del río Níper, quemando todas las fortificaciones ucranianas con cargas termobáricas en un área de hasta 40.000 metros cuadrados.